No, no es que extrañe tanto el dolor de tu vida Y es que me falta el tiempo rosa de tu piel Sencillamente es que me canto de hacer nada Consistiendo a recordar, a recordar cosas de ayer Cuando se piense que vivir sin ti no lo juro Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que mi amada se ha poblado Pensi en lo gris, pensi en lo gris Siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental No, no es que extrañe tanto el dolor de tu vida Que hasta disfruta la amargura que hay en mí En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no son Hoy no son Por eso estoy aquí Y no se piensa en que vivir sin ti no lo juro Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que amanece a un lado En el cielo gris En el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 Sentimental